Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan hoy en este webinar, tanto desde España como todos aquellos conectados desde el otro lado del charco. Saludos hoy a todos los que nos acompañáis desde México, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela. Quiero agradeceros a todos por haber podido sacar esta media hora libre, que muchas veces no es nada sencillo, para poder analizar en profundidad la gestión documental y de identidades y los retos de la seguridad. Y hoy abordaremos, entre otros temas, cómo implementar soluciones de gestión documental y de identidades que optimicen sobre todo la seguridad y que cumplan las normativas NIS-2, Dora, EIDAS, RGPD y mejoren la eficiencia. También veremos varios casos de uso que muestran cómo aumentar el valor de negocio. Revisaremos el papel que tienen hoy en día los perfiles como CTOs, CIOs, CDOs en la adopción de estas nuevas tecnologías, liderando así los equipos de IT y estableciendo procesos, operaciones y sus sistemas. Y también mejores prácticas y casos de éxito sobre la integración de herramientas avanzadas que permitan la automatización de estos activos en tiempo real. Y para ello, pues bueno, nos acompañan hoy dos expertos en estas materias, como son Isidoro Martínez, CEO y cofundador de Tecalis, e Isabel García, directora comercial y de operaciones para Iberia en Apiux. Bienvenidos a los dos a este webinar y muchas gracias por hacernos un hueco entre vuestras apretadas agendas para poder estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias Raúl por la presentación y bueno, Isabel, es un verdadero placer tenerte hoy aquí de invitada a este webinar. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tu conocimiento. Un placer Isidoro, un placer Raúl. Para mí también es un gusto estar compartiendo este ratito con vosotros. Bueno, cuéntanos un poco Isabel, ¿en qué sois especialistas en Apiux? Isabel se ha caído, creo. A ver si nos ha dejado momento. Ya no está entre vosotros. Ahora sí, no hay problema. Vale, Isabel, ¿estás muteada? Creo que tuvimos ahí cosas de directo que te caíste un momento. A ver si... Esto es para demostrar también que lo grabamos en riguroso directo nuestros webinars, que muchas veces la gente os lo pregunta, ¿no? Si están grabados ya de antemano, pues para que veáis en este caso cómo es el directo. Ahora sí. No hay problema. No hay problema. Adelante, Isabel, vamos allá. Perfecto, Isabel, nada. Os quería dar las gracias también a vosotros por dedicarme este ratito, que pueda participar en este webinar. Es un placer y bueno, pues encantadísimo. Muchas gracias, Isabel. Por otro lado, en Tecalis hemos recibido varios premios internacionales en las categorías tanto de inteligencia artificial como desarrollo de software a medida. Y además hemos alcanzado, pues bueno, recientemente el primer puesto en el ranking de empresas Rectech a nivel global, entre un listado de más de 30 empresas relevantes en innovación tecnológica. Explícales un poco, Isidora, a nuestra audiencia acerca de la tecnología que desarrollamos en Tecalis. Tecalis desarrolla tecnología para resolver la experiencia de cliente en esos primeros pasos que da cuando quiere contratar con una compañía, ya bien sea de una empresa del sector bancario, financiero, telco, energético, seguros. Cuando esos clientes necesitan contratar, ya bien sea en un canal presencial, en un canal telefónico o, por supuesto, un canal digital, Tecalis ofrece tecnología para que se puedan desarrollar esos procesos, esos procesos de altísima calidad y con una experiencia de usuario inigualable y que por lo tanto, pues, este proceso de contratación sea muy fácil para el usuario y al mismo tiempo, es lo más importante, que sea muy segura. Y lo hacemos pues con compañías como Apiux, con compañías como y equipos como lo que tenemos hoy aquí, con Isabel, que nos ayudan a implementar este tipo de procesos de forma satisfactoria en grandes y, bueno, por supuesto, medianos y también en cualquier tipo de cliente, en definitiva. Perfecto. Isabel, cuéntanos un poco en qué sois especialistas en Apiux. Pues, a ver, nosotros dentro de Apiux trabajamos con varias divisiones tecnológicas, ¿vale? Pero, principalmente, digamos que nuestro core de negocio está súper enfocado a producto digital. Trabajamos cuatro áreas significativas dentro de la tecnología, que son el área de cloud, sobre todo porque tenemos partnership con grandes hiperscalares, como pueden ser Google y AWS. Y luego también trabajamos muchísimo desarrollando proyectos enfocados a data, inteligencia artificial y, bueno, pues hace aproximadamente un mesecito abrimos la unidad de ciberseguridad también, de la mano de mi compañero Juan Ignacio. Y, bueno, pues esas serían como las grandes verticales con las que trabajamos a nivel de proyectos. Sí que es verdad que luego también hacemos desarrollos a medida enfocados a diferentes tipologías de software. Tenemos una unidad también enfocada a staffing y a la composición de equipos de trabajo en función un poco también de lo que pueda demandar el cliente. Estupendo. Pues muchísimas gracias a los dos. Estoy convencido que en esta sesión de hoy vamos a poder llevarnos a casa muy buenos insights, que seguro nos van a ser muy útiles y con aplicaciones prácticas de aquí en adelante. Pero antes de empezar, me gustaría lanzar una encuesta a nuestra audiencia para que nos digan un poco desde su punto de vista y experiencia qué les preocupa más a la hora de gestionar identidades y documentación. Tenemos varias opciones de respuesta, como es la seguridad informática, cumplir con la normativa vigente, la experiencia de los usuarios o los costes que conlleva tenerlo todo automatizado. Bueno, aquí siempre suelen ser tímidos de inicio en votar nuestros asistentes, pero luego ya en cuanto sale el primero ya parece como que rompe el hielo. Bueno, pues vemos que la opción con mayor porcentaje elegido ha sido el cumplimiento normativo, que sin duda es algo muy a tener en cuenta en la mayoría de las empresas hoy en día. ¿Qué opinas, Isidoro? ¿Crees que es necesario preocuparse actualmente por cumplir con la normativa vigente? Bueno, por supuesto. Y si la audiencia lo dice, será verdad. Por supuesto que es una de las mayores preocupaciones. No obstante, mi opinión es que ya estamos en un momento donde tenemos todos estos aspectos cubiertos con la tecnología. Nosotros siempre lo decimos cuando estamos hablando con un cliente y coincide. Su principal preocupación suele ser, oye, para mí el cumplimiento normativo está de primero, porque si no me expongo a sanciones muy importantes. Pero realmente, bueno, la realidad es que al final nosotros los proveedores y Apiux, me imagino que estará también de acuerdo, trabajamos en la experiencia de usuario también como un factor muy importante, la prevención del fraude, la seguridad informática, al final todo es muy relevante, todo hay que darle, ¿no? Todo hay que darle cobertura. Yo creo que estamos ya en un momento de madurez tecnológica y de tener toda esa tecnología que hace posible la combinación y equilibrar muy bien esa balanza y no perder absolutamente nada. Eso es un poco mi criterio. No sé si tú opinas lo mismo, Isabel. ¿Algún apunte? Al final yo creo que cuando nos toca el bolsillo es cuando realmente nos ponemos las filas y realmente hay que cumplir con todas y cada una de las normativas y regulaciones vigentes. Vamos a hablar en este primer bloque acerca de las novedades y del impacto de las nuevas tecnologías en la gestión documental y la identidad digital. Cuéntanos un poco, Isidoro, ¿cuál es tu visión acerca de cómo está cambiando el panorama de los equipos de IT y de operaciones y qué herramientas se están haciendo cada día más imprescindibles en lo relativo a lo que es la gestión documental y de identidades? Bueno, en este caso, los equipos de IT, de operaciones en general, los CTOs, CIOs y demás, llevan unos años increíbles en cuanto a lanzamientos de nuevas tecnologías, de equipos de asociaciones peticionarias que son extremadamente exigentes y que al encontrarnos en un entorno tan hipercompetitivo, sobre todo después de la pandemia, con toda la adopción de la tecnología que estamos teniendo, pues la verdad es que los equipos de CIOs, CTOs, como decía, y todos los equipos de IT y operaciones están en un momento, vamos, tremendo y muy movidos. Tienen, bueno, pues si ya tenían sus preocupaciones anteriormente, que era darle esa cobertura tecnológica y de procesos a la compañía para que pudiese desarrollar su actividad con éxito, ahora se encuentran que tienen nuevos retos, tienen un reto a nivel humano, pues con nuevas exigencias del patento, en las diferentes compañías, sobre todo, especialmente en IT, que aquí seguro que Isabel coincida conmigo. Luego están en un momento de una transformación a nivel normativo también muy fuerte, pues con todo el tema de Dora, NIS, EIDAS 2 y todo lo que viene, que hace también que tengan grandes retos dentro de sus compañías. Y, bueno, también, por supuesto, y ligado mucho a EIDAS, EIDAS 2, pues la parte de gestión de identidades y gestión documental es una de sus principales preocupaciones. La parte de gestión documental y gestión de identidades tenemos también, y hay que tenerlo en cuenta, la IA, que se suma en esos dos procesos, que se combina y hace que al confluir esas dos tecnologías, pues a que se puedan hacer soluciones brillantes, pero vamos, la gestión documental, el almacenamiento seguro de información, la recuperación de estos datos en caso de desastre, el cumplimiento normativo, la interpretación de esos datos de forma automática gracias a la IA, vamos, son miles de cosas que están ahora mismo en la mente de estos equipos de tecnología y en la gestión de identidades, pues lo he dicho, EIDAS 2, que creo, por lo que comentaste, Raúl, luego lo nombraremos. No lo hablaremos en detalle. De esto, no quiero hacer esto, yo tampoco, pero bueno, al final la gestión de identidad ligada a esta normativa, pues es también uno de los principales retos que tienen que cubrir los equipos de IT, así como muchos otros, ¿no? Aunque no sé, Isabel, cuál es tu visión sobre esto que comenta Raúl. Pues, Isidoro, básicamente desde hace unos años la firma digital, a mi parecer, se ha masificado y detrás de todo esto hay una complejidad que es no menor, derivada principalmente de los diferentes tipos de firma. Como todos sabemos, pues existe una firma simple, avanzada, reconocida, pero que hoy en día con los avances tecnológicos y la aceptación social que hay por los acuerdos digitales, pues es una realidad. En este momento, pues hay muchos clientes que acuden a nosotros con la ambición de poder acelerar todas esas interacciones digitales y también el poder dominar los diferentes mecanismos tecnológicos y, por supuesto, el cumplimiento de las normativas aplicables que estamos comentando en cada caso, por supuesto. Que, por supuesto, pues lo que más valor encuentran principalmente son nuestros servicios y también, pues, la experiencia que podamos aportar. Creo que uno de los factores que puede ser fundamental es poder manejar todo este tipo de normas que es tan diferente y también las regulaciones que se aplican a cada país. Por ejemplo, España es un país que es muy maduro en la adopción de la firma digital porque tenemos un buen marco legal y también la infraestructura tecnológica necesaria. Por ejemplo, Chile tiene un sistema de firma electrónica avanzada con una validez legal plena que, pues, tiene presencia tanto en el sector público como en algunos sectores privados, como puede ser la banca, la parte de finanzas o el comercio electrónico. O, por ejemplo, Perú, que tiene también un DNI electrónico, que tiene capacidad de firma y tiene buenas regulaciones y, además, pues, tiene una amplia difusión dentro del sector público. Repasamos ahora un poco el tema de los estándares de seguridad que habéis comentado anteriormente. Sabemos que los más relevantes son aquellos, como puede ser el NIST 2, DORA, la ISO 27001 y NIST. Cuéntanos un poco, Isabel, en qué consiste rápidamente cada uno de estos estándares y algún ejemplo o caso de uso que se te ocurra. Sí. A ver, esto es algo súper importante. O sea, como hemos venido comentando anteriormente, todo aquello que no tomemos en cuenta a la hora de hacer seguridad, pues, para nosotros va a ser un problema, nos va a generar un problema si no tenemos en cuenta todas estas normativas que hemos venido comentando anteriormente. No hay duda que asegurar la identidad digital de la contraparte es algo magnífico, nos permite poder mejorar la conversión y tener una experiencia sin costuras, sin flecos, evitando traspasar la operación al mundo físico, que en general, pues, nos va a suponer una mayor incomodidad, ¿no? Entonces, para ello, efectivamente, hay que cumplir una serie de normas y de estándares que, además, Isidoro, pues, ha comentado anteriormente alguna de ellas ya, pero, bueno, principalmente, pues, tenemos la NISDOS, que es una directiva de la Unión Europea que está enfocada en materia de ciberseguridad. También tenemos a DORA, que es una ley de resiliencia operativa digital que entrará en vigor en enero del 2025 y, además, pues, muchas organizaciones, pues, se verán afectadas por esta normativa y luego, por supuesto, la IS 27001, que es súper conocida y que es un estándar de facto sobre políticas y gestión de seguridad, también aplicable a organizaciones, y el NISD, que es una entidad que estandariza las prácticas sobre la gestión de los riesgos de ciberseguridad. Con suerte, para los clientes, gran parte de este cumplimiento se vuelve muy transparente cuando, pues, existen proveedores tecnológicos adecuados. Por ejemplo, por poner algún caso de uso, alguna problemática recurrente que nos toca resolver, pues, es la firma de contrato, por ejemplo, ¿no? Evitar, pues, que se puedan firmar de una manera física o incluso, pues, que tengamos que hacer ir a una persona físicamente o de manera presencial, pues, a realizar esta transacción, ¿no? Otro tema muy recurrente es, por ejemplo, evitar el fraude en una transacción que ponga en riesgo, pues, el patrimonio de las personas, ¿no? Como todos sabemos que nos pueden probar las claves, pues, es importante que con comprobaciones biométricas podamos dar una seguridad total a cualquier transacción. Bueno, y por tu parte, si yo creo que nos puedes ampliar sobre la aplicación práctica de estos estándares, yo creo que también podría ser bueno el mencionar aquella firma de máxima seguridad, que sería la firma biométrica certificada con KIC, en el que es el equivalente a un proceso notarial y no hay manera de que una persona pueda hacer un fraude en la firma del documento, ya que tendría que hacer una verificación de identidad en el mismo momento de la firma del documento. Sí, así es, Raúl. Nosotros fuimos el primer proveedor, ¿no? Que creó este concepto de una firma avanzada, pero reforzada con esta tecnología de KIC durante el proceso de firma de KIC. Esto lo lanzamos ya algunos años y con un gran éxito. Y, bueno, pues, evidentemente, este tipo de soluciones innovadoras permiten a las compañías, bueno, pues, lo que decíamos, antes, aunar una experiencia de usuario increíble donde no necesite un certificado digital o necesite complejos sistemas para poder hacer una firma y que, al mismo tiempo, se combine con una seguridad altísima. Y me llevo un poco apuntando a lo que comentaba Isabel, pues, bueno, totalmente de acuerdo. Muy claro también lo que comentabas sobre cada uno de estos conceptos, que podríamos estar hablando horas y horas sobre cada uno de ellos y que son muy, muy, muy relevantes. Las compañías deberían de estar trabajando activamente en ello, deberían de haberlo hecho ya, y las que no lo hayan hecho todavía, pues, deberían de ponerse de forma inmediata. Uno, porque una gran parte de los casos y de las compañías, de los clientes, ¿no?, de tanto de Tecalis como de Apiux, bueno, pues, o de los no clientes, tienen esto como requisito, es indispensable. Hay grandísimas sanciones para aquellas empresas que no cumplan con este tipo de sistemas. Y, bueno, pues, yo creo que, de acuerdo con Isabel, en que teniendo buenos partners que cumplen con todas estas normas, que las han implantado cientos o miles de veces, que tienen toda la experiencia y toda la tecnología, y toda la tecnología certificada para poder cumplirlo, pues, bueno, es una forma de ahorrar muchísimo trabajo, muchísimos quebraderos de cabeza, muchísimas preocupaciones. Y, ya digo, yo invito siempre a los clientes a que nos pregunten, que consulten sobre todas las normas, sobre las dudas que tengan, y que verán que, al final, el cumplimiento, si tienes unos buenos partners y unos buenos sistemas, es relativamente sencillo. Evidentemente, una ISO 27001 o cualquier tipo de norma, bueno, nosotros lo cumplimos, ¿no?, y tenemos este tipo de certificación. Lleva muchísimo tiempo, pero para nuestros clientes, por ejemplo, el proceso de firma electrónica, el proceso de la gestión documental, la verificación de identidad y demás, son procesos que van a tener manos totalmente cubiertas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es sencillo y animamos a los clientes a que se pongan ya, sobre todo sobre en una parte de EIDAS 2, que realmente, Raúl, tengo muchas ganas de comentar el por qué. Va a llegar, no te preocupes, que en unos minutos abordaremos este tema. Pero, bueno, en el siguiente bloque vamos a centrarnos en normas 100% vinculadas a la gestión documental y identidades, como son las que comentábamos antes, el RGPD y EIDAS, con su nueva versión EIDAS 2. Cuéntanos un poco, Isidoro, por qué hoy en día la gestión de identidades en las empresas se ve ya como algo totalmente normal y estandarizado, con los procesos KIC, KIB, de autenticación, o los controles anti-pnauler. Es que estaba deseando llegar a este punto, Raúl. Vamos a ver, mira, teníamos EIDAS, ¿no? Desde el reglamento EIDAS, que nos ha dado grandes alegrías aquí en Europa y ha permitido una transformación brutal de todas las compañías, ¿no? Tanto grandes, medianas, pequeñas, también de cara a los usuarios particulares, que han podido, bueno, pues, identificar, se han podido firmar de forma rápida, segura. Bueno, yo creo que ha sido un grandísimo avance. Pero, bueno, esto todo, bueno, pues, ha llegado a un momento donde se ha quedado como limitado y aparecen nuevas necesidades, nuevas tecnologías, nuevos horizontes que hay que cumplir y para eso viene la directiva EIDAS 2, que ya estaba aprobada y, aparte, de forma fuerte y contundente y que estamos ahora mismo ya trabajando compañías como Tecali, ¿no? Proveedores de confianza en desarrollar, pues, todas las tecnologías adaptadas ya a esta tecnología, ¿no? Hace que el mundo se transforme una vez más, ¿no? Antes teníamos la posibilidad de firmar con diferentes sistemas y ahora podremos firmar o identificarnos con un wallet, ¿vale? Como los wallets que tenemos con Apple Pay o Google Wallet, que tenemos la tarjeta de crédito o la tarjeta del MED metida en nuestro móvil, pues, solo tendremos una wallet que tendrá la gestión integral y soberana de nuestra identidad. Y cuando digo nuestra identidad, no solo el DNI, sino, pues, nuestro pasaporte, nuestro camino de conducta, nuestras certificaciones académicas, absolutamente toda la información disponible y podemos identificarnos en cualquier escenario con ello, ¿no? Esto va a ser una grandísima transformación. En el 2026, los Estados miembros aquí en la Unión Europea tendrán que adaptarse todos ellos y tener ya sus wallets disponibles y empezaremos a trabajar fuertemente ya. Y hay que tener en cuenta de que para los particulares será un sistema opcional, pero lo que pasa es que para las compañías, ¿no? Para las compañías será totalmente obligatorio, ¿no? Entonces, es súper relevante y súper importante ponernos las pilas en este sentido. Sin, o sea, teniendo en cuenta de que el escenario futuro que tendremos es un mundo, y hablo de la Unión Europea, pero fuera de esta frontera tenemos otras iniciativas similares, estamos hablando de que tenemos un mundo donde la gente se identificará tanto con estas wallets como con los sistemas convencionales que ya tenemos ahora mismo, como el KIC para un usuario particular identificándose como un DNI o como un pasaporte o como un KIB para aquellas empresas que quieran hacer una identificación, ¿no? Y una verificación de la existencia y del registro de una compañía, ¿no? Bueno, al final, es lo que os digo, la tecnología ya existe, ya la tenemos a disposición y el equipo de Calis, de Apiux, bueno, pues está ahí dispuesto para que todas las compañías que quieran adaptárselo hagan y hago un apunte rápido y ya no extiendo más, que hablo demasiado, es importante, no solo para el cumplimiento normativo, que las empresas se pongan ya mismo con esto, sino por el tema competitivo. Los consumidores actualmente son hiper exigentes, sobre todo las nuevas generaciones. Si nosotros no nos adaptamos rápido, si nosotros no adaptamos nuestro proceso para admitir un DNI en wallet, lo que va a pasar es que el consumidor elegirá ese proceso que le lleva cinco segundos y no el proceso que le lleva varios minutos, ¿no? Entonces, y que aparentemente es menos seguro, que no lo es, pero bueno, que de cara al cliente pues va a tener la percepción de que las wallets son la seguridad total y absoluta. Por lo tanto, ya digo, a nivel competitividad es súper importante adaptarse antes del 2026, puede ser que este año vamos a tardar en el primer semestre del año que viene. Lo más importante de estas wallets es que la gente dirá, oh, pero enseño toda mi información, pero realmente enseñas solamente la información necesaria para el trámite o para la gestión que estás realizando. A nosotros en Tecales estamos desarrollando nuestra propia wallet que de aquí a muy poquito estará terminada para nuestros clientes y quería preguntarte, Isabel, sabemos que durante el alta de clientes de manera instantánea se requiere documentación y grandes volúmenes de procesamiento, como comentaba antes Isidoro. ¿Cuál es vuestra experiencia desde ApiUX con la gestión de estos datos? Pues, a ver Raúl, nosotros hemos construido un montón de productos digitales para clientes de un montón de sectores, como puede ser el sector bancario, sector empresas financieras, retail, administración pública o gobierno y, bueno, pues, diría alguno de ellos, pero muchos de ellos están acostumbrados a trabajar con millones de clientes pues todos los días a su vez, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues, hay varias problemáticas asociadas a todo este gran volumen de información. Por ejemplo, os pongo algunos ejemplos que pueden ser interesantes. En el caso de la administración pública o gobierno, dependiendo de qué país estemos hablando, millones de ciudadanos pues, realizan muchas solicitudes al cabo del día, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esto nos obliga a procesar y extraer información pues de todos esos documentos y además no solo es capturar esos datos sino también hacerlo mediante un cumplimiento de protección de datos personales, ¿no? Pues aplicando principalmente pues la RGT. Otro ejemplo que puede ser significativo es con empresas del sector asegurador, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues tenemos un caso que es tenemos procesos 100% automatizados de reembolso de gastos médicos donde pues un buen análisis nos ha evitado el fraude que, bueno, yo creo que es fundamental. Para ello hemos utilizado principalmente herramientas óptimas y también hemos aplicado inteligencia artificial. Y por último quiero hacer una pequeña mención a EIDAS2 que un poco siguiendo al hilo de lo que también ha comentado anteriormente Isidoro es un hecho súper relevante que la Unión Europea y esto pues nos va a permitir poder identificar una forma electrónica a un ciudadano pues de manera súper segura, ¿no? Y todo este tipo de iniciativas que vienen desde los reguladores nos van a mostrar la importancia que tiene pues todo este roadmap de tecnología e innovación dentro del marco de la Unión Europea pues para que podamos operar pues de una forma mucho más segura en todo este mundo digital pues que ahora ahora se está viniendo. Bueno, vamos a pasar ahora a la última encuesta de hoy para que nuestros asistentes nos digan cuántas veces deberían los profesionales de IT utilizar la palabra cliente a lo largo del día. ¿Qué encuesta más curiosa, Raúl? Es curiosa la pregunta, sí. ¿A quién se le ha ocurrido? Es muy difícil, ya no sé qué responder, la verdad. Es que yo creo que tiene varias lecturas esta pregunta. Ah, bueno, los profesionales de IT únicamente, vale, vale. ¿Nadie ha marcado la 8? Nadie. Vale, pues el público habla. Y más de 50 veces. Muchísimo. Vale, pues venga. Bueno, yo creo que por mi parte, no sé vosotros cómo lo veis, Isabel Isidoro, yo creo que lo ideal sería 8, que ahora alguien ha votado esta cifra, ya que 2, yo lo veo un poco insuficiente, porque tengo la sensación de que no estamos poniendo al cliente en el centro. 22 parece indicar que no somos lo suficientemente efectivos y bueno, 50 ya parece que ha habido algún problema o algún juego muy gordo ese día, no sé si coincidís conmigo. Sí, sí, además yo lo estaba comentando que me, o sea, y eso que he visto así los números y he dicho más de 50 al día, me parece una exageración. O sea, yo creo que, sí, o sea, ha habido un problema gordísimo y yo creo que eso nos pasa a todos, que cuando pasa algo, un juego de estos inminentes, pues recurrimos y entonces ahí pueden saltar las alarmas, pero lo normal es, sí, yo creo que 8 sería un número correctísimo. ¿Puedes ser? ¿O opinas tú, Isidoro? Sí, sí, creo que sí. No sé muy bien qué responder la verdad, pero puede ser, sí, 8 lo considero una cifra razonable. Depende del momento también. Depende del momento. De hecho, bueno, aprovechando este tema podemos dar pie al último bloque en el que hablaremos un poco sobre herramientas y tecnología para convertir algo tan complejo en algo sencillo y automático. Cuéntanos un poco, Isabel, ¿cómo diseñáis en ApiUX vuestra tecnología y qué herramientas utilizáis para llevar a cabo procesos tan sensibles como son el alta de un cliente, la firma de un contrato, el acceso a una plataforma bancaria, que comentabas antes? ¿Siempre teniendo al usuario y a su experiencia durante el proceso en el centro? Pues nosotros, efectivamente, Raúl, diseñamos y construimos muchos productos digitales para muchos clientes. Como he comentado anteriormente, también indistintamente el sector. Lo más relevante para nosotros es obviamente la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque es importante que haya una experiencia, como he comentado antes, sin costuras, sin que haya flecos sueltos. ¿Por suerte para nuestros clientes? Pues tienen claro que no construimos los productos para ellos, sino realmente los construimos para sus clientes. Lo que nos permite también incluir en los proyectos prototipación de usuarios, incluimos también test tempranos de usabilidad, customer journey, que ponen en un plano real la orientación del producto hacia realmente lo que va a necesitar el usuario. Y hay que hacer siempre, por supuesto, pues un diseño que esté pensado y centrado en lo que va a utilizar el usuario final. y es súper importante y nos hemos dado cuenta al final pues revisando pues todo este tipo de cosas hemos detectado que evitar principalmente el mal uso de una password OTP u otros mecanismos de autenticación provocan pues una mejora en su experiencia principal. Bueno, en Tecalis la verdad es que siempre queremos ir un paso más allá en lo que es materia de innovación siempre estamos intentando ver ese dar ese pasito hacia el futuro para ver qué es lo que podemos sacar. Tanto es así que hemos pasado de ser un proveedor de software a serlo también de hardware con nuestros propios kioscos autoservicio o desatendidos cien por cien donde yo creo que podemos decir que tanto el hardware como el software van, tienen o por lo menos tienen que ir de la mano para darle al usuario la mejor experiencia con cero fricción. Esto, Isidoro, es algo que empezaremos a ver tanto nosotros como nuestra audiencia en adelante con más frecuencia ¿verdad? En la calle. Mira, Tecalis tiene una obsesión bueno, dos dos. Uno es la prevención del fraude eso es esencial los clientes tienen que tener protegidos sus datos y estar protegidos ellos también ¿no? Las compañías pero la segunda y realmente lo más importante para nosotros es la experiencia de usuario. Para tener una experiencia de usuario completa hay que irse a una estrategia omnicanal completa y esto quiere decir que nosotros con Customer Hub no solo permitimos que un cliente haga su onboarding online o crea un canal telefónico o crea un canal presencial como una aplicación para el equipo de ventas presencial y atención al cliente sino que tenemos que caminar también hacia la tienda del futuro que sería una tienda con dispositivos que permitan atender a los clientes de una forma mucho más rápida nada más entrar en la tienda y sobre todo para aquellos procesos muy masivos que consumen un montón de tiempo al equipo de ventas y que realmente así podrán atender mejor a aquellos clientes que realmente requieren esa atención humana y por lo tanto usar esos kioscos integrados con Customer Hub para hacer todos aquellos procesos más tediosos y más complicados y directamente por el cliente por lo tanto gana la compañía porque eficienta sus equipos comerciales y la atención al cliente y gana el cliente porque para aquellas operaciones como puede ser comprar una tarjeta SIM de prepago hacer un cambio de titular un cambio de tarifa ese tipo de operaciones que se hacen en el día a día que muchas veces se asiste a una tienda física hacerlo pues lo puedan hacer con celeridad y con una experiencia de usuario increíble y no son las tiendas físicas de las compañías sino es un aeropuerto una estación de tren bueno en diferentes entornos donde queramos llevar también a la compañía cerca de los clientes universidades y cualquier otro escenario estupendo bueno ahora tenemos vamos un poco cortos de tiempo pero bueno tenemos un par de preguntas de la audiencia que me gustaría lanzarosla Isabel ¿cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan los equipos de IT a la hora de construir apps desde cero? pues a ver Raúl te diría aquí son muchos los desafíos que nos podemos encontrar pero yo creo que entre ellos destacaría en primer lugar la integración la integración con todo el ecosistema que rodea o sea pues con otros sistemas con fuentes de información etcétera y yo creo que en segundo lugar tendría que ver mucho con la tecnología que se elige siempre vamos a vivir en un mundo en el que eliges una tecnología para tus sistemas y ya estás pensando en que se ha quedado obsoleta ¿no? entonces creo que sería súper importante recurrir a arquitecturas pues que sean pues más más flexibles y también sean modulares y a pesar de que pues al final se van a convertir en obsoletos en los siguientes años porque esto como todos sabemos es así pues que esa modularidad y esa flexibilidad nos pueda permitir ir cambiándolos sin realizar pues grandes esfuerzos y que prácticamente pues tampoco tengamos que empezar desde cero Estupendo y una última pregunta para ti Isidoro nos preguntan ¿qué complejidades a nivel de software y su gestión o mantenimiento tiene el kiosco autoservicio que acabas de comentar? Ninguna complejidad Customer Hub al final es una herramienta donde tú te conectas como bueno cualquier compañía cualquier banco cualquier telco cualquier empresa que contrate nuestros dispositivos te conectas a Customer Hub vía web o vía app y desde ahí tienes toda la gestión completa de lo que pasa en los kioscos absolutamente todo ¿vale? desde la qué temperatura hasta cuántos clientes estoy atendiendo qué tipo de operaciones estoy realizando bueno lo tienes todo en riguroso directo toda la información toda la gestión y por lo tanto a nivel de mantenimiento soporte de complejidad de ninguna cero cero bueno pues creo que como mensaje final del webinar de hoy podemos decir que cada vez es más importante apostar por un software escalable y desarrollado por empresas sobre todo con años de expertise y obtenida de clientes de todo tipo de industria y sobre todo destacar pues bueno las ventajas de una solución SaaS que te permite escalar tu negocio asumiendo menos riesgos y también en menos tiempo y bueno aquí concluimos nuestra sesión de hoy quiero agradecer a nuestros invitados Isidoro, Isabel por habernos acompañado un placer haber podido contar con vosotros muchísimas gracias Raúl Isabel gracias Isidoro gracias Raúl un placer también y también a todos nuestros asistentes por su participación esperamos que os haya gustado el webinar de hoy y recordaros que tanto en Tecalis como en Apiux estamos a vuestra entera disposición para entender vuestros retos actuales y ayudar a resolverlos implementando tanto consultoría como tecnología líder en Europa y en Latinoamérica y aquí nos despedimos hasta nuestro siguiente webinar que será muy pronto estad atentos y un saludo para todos un saludo gracias chao un saludo